¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué te ha gustado? ¡Gracias! ¡Tome esta supa! Bueno, llegó el momento de la cocina, miren lo que es este despliegue y nuestra súper cocinera de hoy desde Ecuador, Yesenia. Aquí la tienen, como lo saben, estamos descubriendo una por una todas las cocineras que han participado de este libro maravilloso, Mi Receta Migratoria, que justamente nos acerca a través de la gastronomía. Yesenia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estamos recontentas como parte del equipo de Mi Receta Migratoria que nos hayan convocado para poderles mostrar lo que significa para nosotros. No somos cocineras, casi nadie de la que está somos cocineras, pero el proyecto empezó con el objetivo de generar empatía con la migración. Lo que nosotros quisimos es generar empatía con la migración y dijimos que mejor que en la mesa, porque cuando nos sentamos en una mesa todos somos iguales. Y la cocina es cultura, la comida cerca, alrededor de una mesa, alrededor de algo rico, es que uno también descubre a la otra persona. Sí, es lo que nos motivó, porque el proyecto cuando arranca dijimos vamos a visitar la casa de cada persona para ver cómo esa persona cocina. Era con los ingredientes que se puedan encontrar acá en Uruguay y la forma, si había que variar o algo, pero siempre lo que queríamos era mostrar un poquito de lo nuestro. ¿Hay algo que costó más particularmente conseguir acá en Uruguay con respecto a ingredientes de lo que se usa en Ecuador? En Ecuador a mí me costaba mucho el plátano verde y la mandioca, la yuca. A ver, el plátano verde es aquel que está allá. Sí. Ahí va, vamos a ir mostrando y ya vamos a empezar a... Como objetivo mío es que el uruguayo pueda reconocer lo que es el plátano verde y diferenciarlo, perdón, de la banana. La banana que a veces cuando está verde uno dice, sirve, pero no. No es lo mismo, porque es más grande, es diferente, ¿no? Entonces, el plátano verde es una verdura y ya hacemos una declaración pública que en el disco nos cambien a una verdura porque la encontramos siempre con frutas y confunde, ¿no? Buen, Dato, es como el tomate, que es una fruta y la gente piensa, por lo general, está en verdura. Esto no se puede comerlo crudo, siempre hay que cocinarlo. Cuando se madura, también se lo come, pero hay que cocinarlo. ¿Tenés alguno para ver cómo es por dentro? Te lo corto. Dale, para ver la textura, aprovechamos ya... Ah, claro, es mucho más firme, ya se nota la consistencia. Siempre lo tenés que hacer con el cuchillo, lo levantás un poquito y luego con la pulpa del dedo... Se le saca la cacara igual que una banana, eso sí. Sí, te queda como una leche, ojo, puede manchar la ropa, los dedos. Mi marido, que es el que generalmente es uruguayo, ya lo hace con guantes y con eso... Mirá la diferencia, además, cuánto más firme, cuánto más dura es la cáscara. Es como una papa, y la podés cocinar y hacerla como una papa. Se la puede fritar como chicharritas, como la papa, se la puede fritar como papa frita. Las haces en larguitos como papa frita, yo quería mostrarles si nos da el tiempo, y lo comes como papa frita. Vamos a arrancar entonces, porque por acá está sirviendo plátano verde. Este, estoy hirviendo un poquito de plátano verde, entre 15 y 20 minutos, y allá mandioca. Esto es lo que hacemos... Acá mandioca, ¿dónde tenés una mandioca? No la pude conseguir. Bueno, ahí está la dificultad. Cambiamos, claro. Yo estaba para el viernes la semana pasada, y después fue súper difícil conseguirla. Entonces, no la puedo mostrar cómo es, pero es como un boniato, y la forma de pelarla es parecida. Lo mismo que esto, tiene que salir todo. La cocida, igual. La mandioca demora un poco más, porque no sé, aquí demora mucho más. Será capaz que... Sí, la forma, y aparte la traen y ya la cortan, es como que te vendieran un boniato cortado. El uruguayo no va a comprar un boniato cortado, y a nosotros la mandioca, cuando nos la cortan, se deshidrata. Entonces, es mucho más difícil, pero conseguí como una buena, pero una buena verdura, pero nos adaptamos. La idea es eso, es adaptarnos para nosotros poder sentir un poquito de nuestra casa en Uruguay. Yo ya vivo ocho años acá, soy médica, y vine por otra situación, pero extrañaba muchísimo. Claro, tu comida. Teniendo recursos, extrañaba muchísimo, porque es la forma de conseguir, la forma de cocinar. La carne de cerdo, nosotros la cocinamos mucho, se consume mucho allá, capaz que como acá lo hacen la carne de res. La carne de vaca, claro. Exacto, entonces, es difícil conseguir para mí un chancho grande, si aquí te lo venden de siete o ocho kilitos, y es como un bebé. Y esas cosas, trasladarlas, más que todo lo que queríamos con este proyecto, es que el uruguayo entre a nuestras casas. Vamos a ir haciendo, porque mientras charlamos, ¿qué es lo que estás cocinando primero? El tátano verde y la mandioca. Ahora la mandioca ya está, la voy a sacar para poder majar. Pero, ¿cuál es el plato que estás haciendo ahora? Este. Este, ¿cómo se llama? Esto se llama muchín de yuca, que es una tortilla de mandioca, que se maja como un puré de papa, que lo voy a mostrar ahí. Se rellena después con un poquito de queso, y luego va a la plancha. Precisa un poquitito de aceite, como para hacer canelones o algo. Bien, como para las pichotas. Pichotas, exacto. Perfecto. Y más nada. ¿Qué es eso que tenés allá? Esto yo traje para que puedan conocer, que es pasta de cacao. Ah, ya me gustó. Porque ese es el cacao puro, es el cacao negro, amargo, que dicen. Esa barrita, digamos. Esa barrita, es la barrita de mi padre. Acá está el cacao solito, y esta es... No, este es el café. Ah, este es café. Este es café. Y esto es la barra de cacao. Que esto es de la producción de mi papi, que tiene un poquito de cacao, que sacas las semillas, se hace todo el proceso de fermentación, secas las semillas, tostas las semillas, lo hacemos todo en la casa, y luego lo pasas por un molino. Cuando pasa por el molino caliente, va pasando como una pasta, y cuando se seca, tenés eso. Y esto lo pones a hervir, esto lo pones a hervir con un poquito de agua y leche, y tenés el chocolate posta. Mira, es un postre entonces eso, como un acompañamiento. En realidad es para tomarlo como chocolate frío, como un chocolate caliente. Ah, esto se mezcla con leche o con agua. Sí, yo ahora lo traje para mostrarlo, para que el de Uruguay... Porque es lindo que a nosotros, cuando yo estuve en la fiesta de las migraciones, les mostré y les gustó mucho conocerlo, probarlo, saber lo que es el cacao. Muy bien, vamos a hacer con la preparación. Vamos a hacer las tordijitas. De mandioca, ahí está. Yo ahora traje, para mostrarles, comida ecuatoriana que se hace con este tipo de verduras cocidas, porque mucha gente me decía que comemos mucho frito, sí, comemos mucho frito, pero también lo haces como esto, que es cocido, porque no precisás fritar nada. Estás haciendo ahí un puré, básicamente, con la mandioca, nada más. Un puré, exactamente. Solamente mandioca. Solo mandioca. Pones un poquito de sal. Enseguidita se desarma. Se desarma. Yo la mandioca acá, siempre la cocino mejor en olla de presión, porque no sabes si viene buena o mala, entonces se mejora la olla de presión. Y se va mucho menos tiempo. 20 minutos y listo. El plátano verde sí es un toque, es 15, 20 minutos, eso ya mismo está. Bien. Y pronto. Y con esto, nosotros esto llamamos majar, que este lo traje de Ecuador igual, porque acá no lo puedo encontrar si no es como un mortero que me da miedo que se rompa. Es decir, para nosotros es como el mortero, pero por lo general son más chicos. Chiquito, porque no lo usás para majar. Es que se usan para, claro, para especias o para cosas más pequeñas. Ahora, el queso necesito rallar. Acá cuando ya lo tenés, el puré. Cuando tenés la masa, lo que hacemos es un poquito de queso. Eso es queso. ¿Qué queso es? He hecho tantas pruebas que ahora lo que tengo es queso dambo y lo entrevero con un poquito del queso llanero de Venezuela, que por suerte la migración es positiva, entonces ellos con la cantidad que son, lograron hacer. O sea, ellos están tratando de investigar de dónde pudieron, porque el queso que la mayoría de países sudamericanos consumimos es queso fresco, o sea, no el queso que ya está con más tiempo de, no sé cómo se llama, el tiempo que lo dejan y claro, es súper difícil. No es que sea feo, es riquísimo el queso. Total, le vamos poniendo entonces el queso. Exacto. Ahí va. Rallado simplemente. Se hace como una pelotita. Y en cuanto a cantidades, ¿cuánta mandioca? ¿Está ojo? Sí, en realidad depende. Es como hacer, ustedes hacen aquí las croquetas de papa. Sí, claro. Bueno, igual, más o menos ves si querés grande, más chica. Y yo mezclé un poquito de queso dambo y queso llanero, porque la muzarella se derrite, pero luego queda dura cuando se enfría, o sea, cuando no se la comes en ese momento. Esas tortillas también se comen frías. Es mejor comerlas calentitas. Sí, voy a agarrar un poquitito de agua, porque es como, tal cual como el, como cuando haces la croqueta, que necesitas mojarte un poquito la mano. Ah, vas a hacer croqueta. Es como, claro, ¿viste que ahí está la tortilla? Claro, esa es una croqueta achatada. Exacto. Te pones agua, no aceite. No, agua. Perfecto. Agua, porque eso es lo que hace para que no te pegues. No se pegue. No se pegue. Formas una ollita, tal cual. Como si fuera un cuenquito. Un cuenquito. Ahí está. Muy bien. Y rellenas con un poquito de queso. A mí me gusta ponerle mucho, mucho queso. Sí, acá en Uruguay somos todos fans del queso, así que dale, Román. Y lo rellenas. ¿Ahí cerraste la bolita? Cerramos la bolita. Cerramos la bolita, bien. Tenemos que ponerme el sartén, capaz que... ¿Cómo no? ¿Esto ya está prendido? No, está de acá. Es este. A la izquierda. Ahí. Y ahí le ponemos, podemos ponerle... Se puede hacer con un chorrito de aceite como para hacer un panqueque o solo. Cerramos, yo ya le pongo esta y luego ponemos, qué sé yo, otra por un chorrito de aceite. Bien. Eso a 10 minutos. Ahí no tenía aceite, no tenía nada. No. Va derechito. Le podés poner. Bien. Un poquitito para que no pegue. Ahora le ponemos un poquitito, exacto. Perfecto. Y esta, ay, me equivoqué. Esta es una receta fácil, sana, porque la mandioca, el almidón que tiene la mandioca... Eso te iba a preguntar, ¿es mejor que la papa? Para mí sí. Por ejemplo, sí. Es más nutritiva. ¿Qué tiene? No sé si es más... Yo soy médico, pero no nutricionista. No lo sé realmente, pero para mí sí, te llena más. El almidón que tienes es mejor y es más rico. Bien. ¿Cómo médica estás trabajando? ¿Pudiste trabajar acá en Uruguay? Al principio fue difícil insertarme porque tenés que revalidar el título. Claro. Pero, y después aquí la mayoría de trabajos son en emergencia, ¿no? Y yo vine para hacer el posgrado, quería hacer medicina legal. Cuando entré al posgrado después ya fue más fácil, ¿no? Y ahora estoy trabajando en el hospital de clínicas, en el banco de tejidos, que me encanta. Que ahora es como, ya al estar más insertada, es diferente porque nosotros ahí, el extranjero, se empieza a sentir parte. Antes, que fue uno de los objetivos del proyecto, es mostrar, ya digo, que a través de la comida podemos ser iguales. Porque nos sentíamos que no éramos iguales. Efectivamente, no somos iguales. Pero vivimos en la misma tierra y cada uno, cada migrante vino con un objetivo diferente. Pero notás que con el pasar de los años, y siendo que Uruguay ha recibido mucho más migrantes en los últimos años, ha cambiado. Antes, antes la gente era súper reacia, como, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo comen? Ahora les gusta probar, o sea, y nosotros también, pienso yo que es, en la transformación de la migración, es de los dos lados. O sea, el migrante, nosotros como migrantes venimos, entramos a un país distinto, cualquiera que fuera las razones, y el coterráneo, el dueño de la tierra, por decirlo así, recibe. Entonces, como cuando tú invitas a alguien a tu casa, cuando llega alguien a tu casa, son códigos que se van manejando de ida y vuelta. Si de los dos lados funcionan, y para mí Uruguay tiene buenas políticas de migración, pero falta. Porque es como eso de Uruguay, los brazos abiertos a la migración, no siempre, no es tan así. Uno sí siente ese rechazo, o sea, si eres negra, si eres afro, ya es peor, ¿no? Si yo fuera indígena, por ejemplo, tengo una ascendencia indígena, pero no soy. Este, por ejemplo, es una blusa que la traje para estrenarla acá. Sí, se nota. Porque es hecha. Nos quedan muy poquitos minutos. Vamos a adelantar las... Ahora, el plátano verde. El plátano verde. Es lo mismo. Es el mismo procedimiento para ganar el tiempo. En lugar de la mandioca, hacemos el plátano, hacemos las bolitas y le ponemos queso. La única diferencia del plátano verde es que añadís este aceite que es achiote. Bien. Que el achiote es una semilla que hay en los países con Amazonía, generalmente, es una semilla que le hervís con un poquito de aceite y te queda ese color. Perfecto. Y cuando están prontas las tortitas, que es el mismo procedimiento, ¿cómo las comemos? La podés comer con café negro, que yo traje para todo. Ah, con café. No puedo... Ah, pero de acompañamiento, no va la preparación. O sea, sí ya está terminada la tortita tal como sale de la sartén. Claro, como tomarte un café con un pastelito. Bien. ¿Y estas cositas qué son? Este es el bolón de verde confritada que lo muestro en la receta, que es muchísimo más compleja porque haces... Cocinás la carne de cerdo que se llama fritada, que es una comida muy típica de todo el Ecuador. En mi casa lo que hacíamos era mi abuela, tenía su cerdo todo el año y en febrero, en diciembre, febrero, lo matábamos entre todos, una tortura para los niños, y sacábamos toda la carne, o sea, lo que es la carne, el cuero, un bicho grande, ¿no? Y ya con eso tenía. Y con eso la fritada lo que se hace es una paila grande, se la pone con un poquito de agua, se termina de cocer y larga la grasa y en esa grasa se termina de fritar y luego al final tiene como el colorcito, queda como... ¿Esta es la de plátano? Esta es la de mandioca. Ah, de mandioca. Y esta es la de plátano. Mira para ponerlo. Perfecto. Y esta acá. Y el bolón, esto sí es frito, este es con el plátano frito. Se introduce la bolita así como está el aceite. Exacto. Y lo que hace es para comerlo, que es lo mejor, es con una criollita, acompañada con una criolla. Bien. Nosotros somos como un curtido. ¿Qué es lo que tenés acá? ¿Qué es lo que tengo acá? Un morroncito, tomate, perfecto. Y o puedes hacer lo que traje, como ahora en verano, puedes tomarlo con una buena limonada, que yo la hago con menti y jengibre, o con café negro. Perfecto. O sea que es como un desayuno, una merienda o puede ser un almuerzo y una cena. Desayuno y una merienda, en realidad. El almuerzo así con el bolón, que puedes hacerlo como más grande, ahí sí porque esto te llena. Claro. Ya es más contundente, ¿no? Esto ahora desayunamos nosotros. Porque ya lo teníamos para hacerlo. O sea, te tienes entrenado a tu marido, me parece, ¿no? Con la comida. Él hace, me pelea el plátano verde, él ya me baja antes. A mí, claro, me costaba porque hacíamos mucho o invitábamos gente y él ahora te lo pela. La cuestión de que nos dé tiempo para hacer. No, dominados. ¿Cómo te pueden encontrar si quieren probar alguna de tus delicias? Es acoplarse porque así como mi esposo, tengo unos amigos que les encanta venir a casa porque me dicen que siempre prueban algo diferente. Cuando vienen prueban algo diferente. Eso para mí es empatía con la migración. Es que nos conozcan, que vean cómo somos, no somos extraños, no somos raros. Venimos a generar también un buen país porque nosotros queremos que este país sea buenísimo porque estamos viviendo en él y queremos hacer algo para mejorar. A mí me pueden encontrar en las redes como Jess Pazmiño García. Yo lo que hago es, puedo cocinar por pedidos porque en realidad no me da mucho el tiempo y generar un negocio como tal aquí es muy caro. Es un sueño que tengo poder abrir algo chiquito y hacerlo. Pero ahora lo que hago es por pedidos. Generalmente me contactan, me piden lo que desean. Yo les mando como lo que hago todo esto, puede ser bolones, hay otro tipo de platos también. Y bueno, eso. Una genia, Jess. Gracias. Aplausos a nuestra cocinera. Cairo nos va a pasar todas las recetas y bueno, ya saben cómo encontrarte. Un placer. Gracias. Chao, chao. Ay, perdón. Igual se pudo. Así que quédate. Bueno, ahí les tiro los ingredientes para la tortilla de plátano verde. Plátano verde, que se consigue. Queso, sal y achiote. Para la tortilla de yuca, mandioca, queso y sal. Sencillo y muy rico, ¿eh? Bolón de fritada y mixto, plátano verde, carne de cerdo, morrón rojo y verde, cebolla, sal, comino, que le encanta Petru, y queso. Ya no sangro por la herida, la reviso cada día y el amor. Gracias. 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 Gracias.